Venezolana Mezcla de gitana Que invita al amor Venezolana Con fruta madura Pasión y ternura Así te amo yo Venezolana Con tu mirada de fuego Venezolana Ahí nacen mis deseos Venezolana Con un beso ahí de tu boca Venezolana Mis ganas el cielo toca Venezolana Con las ganas Que tengo de hacerte un poema Hoy te cantaré Dibújalo en un beso Perfecto esto que lo siento Por ti lo diré Venezolana Mezcla de gitana Que invita al amor Venezolana Con fruta madura Pasión y ternura Así te amo yo Venezolana Con tu mirada de fuego Venezolana Ahí nacen mis deseos Venezolana Con un beso ahí de tu boca Venezolana Mis ganas el cielo toca Venezolana Venezolana Con tu mirada de fuego Venezolana Ahí nacen mis deseos Venezolana Con un beso ahí de tu boca Venezolana Mis ganas el cielo toca De散ar Múlaney Bruna Tattim Tu Múlaney La Qu 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 CC por Antarctica Films Argentina